Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo un video de esos videos que a mí en lo personal me encantan porque aprenderemos a hacer algo sin necesidad de instalar absolutamente nada. ¿Qué es lo que aprenderemos hoy? Aprenderemos a cómo podemos ocultar aplicaciones en nuestro dispositivo de una manera muy sencilla y como les comento, sin necesidad de instalar nada. Si tú quieres saber cómo se hace esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Bueno, lo primero que podemos ver aquí es la pantalla de mi dispositivo en el cual les aseguro que se podrán dar cuenta que hay unas aplicaciones ocultas pero hay otras más que no las han visto y las tenemos ahí directamente y solamente tú vas a saber dónde están ocultas. Las primeras aplicaciones que les aseguro que ustedes saben son las que tenemos aquí abajo porque dejé estos dos espacios en los cuales probablemente hay una aplicación y así es si tenemos una aplicación. Si presionamos este espacio podemos ver que tenemos la aplicación de Safari en el cual sí salimos y volvemos a entrar. Se puede observar cómo desaparece la aplicación. También en este costado tenemos otra aplicación que sorpresa. Si lo presionamos podemos ver cómo nos manda los mensajes y si nos salimos aparece la aplicación y no se ve nada de lo que tenemos ahí directamente. También como les comento tenemos otras aplicaciones ocultas. ¿Dónde creen ustedes que pueda estar? Aquí en la letra y te dejo una encuesta para que me respondas y me digas dónde están esas aplicaciones. ¿Ya lo respondiste? Pues estas aplicaciones las tenemos costado de la aplicación de ajustes y si nosotros presionamos aquí podemos ver que tenemos una carpeta con varias aplicaciones en las cuales podemos acceder sin ningún problema y si nosotros no salimos podemos ver que las mismas aplicaciones desaparecen. Yo sé que les platiqué muchos detalles pero necesito que ustedes sepan qué es lo que vamos a poder lograr porque les voy a enseñar varios métodos que están basados en uno mismo el cual nos permite hacer todo este tipo de accesos. Así que vamos a comenzar. Ya en este momento volvió a aparecer todas las aplicaciones y vamos a mostrarles cómo se hace todo este proceso. Para hacer este proceso aprovechamos un error que tenemos incluido en iOS 13 no lo he podido probar en iOS 12 así que si tú tienes cualquier dispositivo con iOS 12 o versiones anteriores en la parte de abajo en los comentarios déjame saber si te funcionó todo este proceso. Así que vamos a comenzar. El primer proceso que les voy a enseñar es cómo podemos ocultar las aplicaciones que tenemos en el dock aquí en la parte de abajo. El proceso es muy sencillo solamente es cuestión de que aprendan la técnica para poderlo aplicar. Yo sé que en un principio puede sonar un poco raro pero ahorita van a ver por qué les comento esto. Para ocultar las aplicaciones de aquí solamente seleccionamos la que nosotros queramos en este caso voy a hacerlo con la aplicación de Safari. Todo lo que vamos a hacer es dejar presionado nuestra aplicación en automático se va a activar esta funcionalidad que sabemos que es el Haptip Touch y cualquier dispositivo puede hacer esto solamente lo dejamos presionado y nos va a mandar esta opción en cualquier aplicación que nosotros queramos. Una vez estando aquí el proceso que vamos a hacer es muy sencillo solamente tenemos que deslizar hacia abajo nuestro dedo en este momento lo hice pero no se activó ¿Cómo sabemos que no se activó? Porque las aplicaciones empiezan a mover para poderlas modificar de lugar entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a salirnos de este modo si tú tienes un dispositivo con botón en la parte de abajo lo presionas para que se salga de este modo de editar nuestra pantalla así que vamos a volver a hacer el proceso dejamos presionado la aplicación y deslizamos hacia abajo varias veces tenemos que hacerlo a un punto en el que ahorita les voy a explicar cuál es el punto que tenemos que llegar vamos a hacerlo varias veces en este momento ya lo tenemos activado ¿Cómo sabemos que lo tenemos activado? porque no empezaron a moverse las aplicaciones y lo que vamos a hacer es presionar nuestra aplicación que estuvimos modificando lento lo presionamos rápido nos esperamos tantito y nos salimos y podemos ver que en este momento ya se ocultó la aplicación sé que suena un poco extraño pero ahora vamos a hacerlo con la aplicación de mensajes que tenemos aquí les recuerdo el proceso es dejar presionado nuestra aplicación esperamos a que nos lance esta pantalla que tenemos aquí y deslizamos nuestro dedo hacia abajo varias veces la idea es que lo lleguemos prácticamente hasta abajo en este momento ya se activó porque no empezaron a temblar las aplicaciones y no cerró el mensaje que teníamos aquí entonces lo que vamos a hacer es presionar la aplicación un poco más lento de lo normal no salimos en este momento no se activó lo volvemos a presionar un poco más lento de lo normal no salimos en este momento lo volvemos a hacer como les comento el chiste es que lo hagamos un poco más lento y en este momento ya se nos ocultó la aplicación en este momento si lo que nosotros queremos hacer es acceder a la aplicación solamente seleccionamos el espacio donde normalmente donde dejamos esa aplicación y de esta manera vamos a poder acceder de hecho lo que podemos hacer aquí es que las aplicaciones que se siguen viendo vamos a poder dejar seleccionado le damos en la opción de editar pantalla de inicio y de hecho podemos cambiar los lugares de la aplicación que acabamos de ocultar y de esta manera lo podemos activar muy pero muy sencillo y de esta manera ya lo tenemos oculto ahora vamonos con el segundo proceso y el segundo proceso es como podemos ocultar una carpeta directamente en el dock lo que vamos a hacer es lo siguiente yo en este momento ya activé la aplicación de mensajes podemos ver que ya se vuelve a ver de todos modos al final del video les voy a explicar como volver a aparecer las aplicaciones así que no se preocupen para nada vamos a sacar esta aplicación solamente la deslizamos hacia afuera y vamos a meter la carpeta en el dock que es esta barra que tenemos en la parte de abajo de todos modos si a ti no te quedó claro el primer proceso esto te va a ayudar bastante para entenderlo mucho mejor así que vamos a realizar básicamente el mismo proceso lo primero que vamos a hacer es dejar presionada nuestra aplicación una vez que la dejamos presionada nos va a mandar estas opciones que les comentaba en un inicio entonces vamos a hacer el mismo proceso vamos a deslizar hacia abajo varias veces en este momento como ven que están temblando las aplicaciones significa que no logramos activar el truco entonces vamos a presionar el botón de home o deslizamos hacia arriba si tú tienes un dispositivo iPhone X en adelante vamos a volver a repetir el proceso nos aparece esta opción deslizamos nuestro dedo hacia abajo y en este momento ya se activó como sé que ya se activó porque me sacó de ese menú y las aplicaciones no están temblando ya lo único que queda es presionar lento la carpeta que es lento solamente tardarnos medio segundo más y con eso se va a activar entonces presionamos un poco lento seleccionamos afuera y podemos ver que la carpeta con todas las aplicaciones ya se ocultó algo que me faltaba mencionarles es que en esa carpeta ustedes pueden poner la aplicación que ustedes quieran de hecho pueden llenarlo con todas las aplicaciones de su dispositivo y meterlo dentro de esta carpeta y hacer este proceso y todas sus aplicaciones van a estar ocultas entonces es donde pueden aplicar bastantes técnicas para poder ocultar las aplicaciones ya si nosotros queremos acceder a esa carpeta solamente hacemos lo mismo presionamos ese lugar donde nosotros dejamos la carpeta y vamos a poder acceder a cualquier aplicación que tengamos aquí si nos salimos y nos salimos de la carpeta podemos ver que se sigue ocultando inclusive si nosotros nos pasamos de una página a otra como lo tenemos en el doc no nos va a afectar en nada y sigue ocultándose la aplicación directamente ya por último el último proceso o el tercer método que les traigo es como podemos ocultar las aplicaciones sin necesidad de que estén directamente en el doc esto trae ciertas ventajas y desventajas pero también está muy interesante algo que también me falta comentarles es que yo ya volví a activar la carpeta y la aplicación de mensajes pero de hecho si nosotros bloqueamos nuestro dispositivo y lo volvemos a activar podemos ver que si accedemos a nuestro menú siguen manteniéndose las aplicaciones ocultas aquí directamente vámonos con la tercera opción que es la que les comento de poder ocultar las aplicaciones directamente aquí en este caso si tú lo quieres hacer con cualquier aplicación vamos a hacerlo en este caso con la aplicación de ajustes vamos a hacer exactamente el mismo proceso lo único que hacemos es deslizar nuestro dedo hacia abajo podemos ver que la primera se me activó y presionamos un poco lento la aplicación y ya lo tenemos oculto la desventaja que lo tenemos haciéndolo directamente aquí con las aplicaciones es que nos siga apareciendo el nombre de la aplicación esto no lo podemos ocultar aquí pero si lo hacemos en el doc si se puede ocultar si lo hacemos en una carpeta el proceso es todavía mejor porque podemos esconder el nombre ¿cómo lo vamos a hacer? solamente vamos a abrir la aplicación que nosotros queramos dejamos presionado alguna de las aplicaciones y le damos en la opción de editar pantalla de inicio estando aquí vamos a pegar un texto que si ustedes lo necesitan sigan en mi cuenta de Instagram y manden un mensaje donde me quieran decir que quieren el texto para ocultar las aplicaciones ahorita si yo lo pego se pueden dar cuenta que le damos aquí en finalizar y si nosotros nos salimos podemos ver que ya no nos aparece ningún texto pero eso obviamente lo pueden conseguir mandándome ese mensaje directamente en mi cuenta de Instagram una vez que hemos hecho esto vamos a repetir el proceso que les he estado comentando varias veces que es dejas presionada la carpeta y una vez estando aquí vamos a deslizar hacia abajo podemos ver que se me activó la primera solamente presionamos un poco más lento y nos salimos nos activa volvemos a repetir este proceso nos volvemos a salir y podemos ver que ya la carpeta está completamente oculta de hecho si se fijan no nos aparece nada el espacio está completamente vacío y ahí vamos a poder ocultar cualquier aplicación que nosotros queremos ya por último ustedes me preguntarán oye Mau ¿cómo podemos volver a aparecer estas aplicaciones? el proceso también es muy sencillo solamente seleccionamos cualquier carpeta que ustedes quieran en este caso vamos a dejar seleccionado esto le damos en la opción de editar pantalla de inicio y lo que vamos a hacer para volver a activar las aplicaciones que tenemos en el dock solamente lo deslizamos hacia afuera y lo ponemos otra vez hacia adentro y podemos ver que ya se nos ve la aplicación nada más para activar las aplicaciones que tenemos aquí en la parte de adentro solamente nos pasamos de una pantalla a otra y se vuelven a activar todas sin ningún problema obviamente cada uno de estos procesos tiene sus ventajas y desventajas y dependiendo de lo que tú necesites tú vas a poder seleccionar cuál método es mejor para ti de todo la parte más importante de este video es tú que opinas en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios y si sabes algún otro truco para nuestros dispositivos déjamelo saber en la parte de abajo en los comentarios también te recuerdo que en la letra y te apareció una encuesta para que me la respondas y videos que yo personalmente te recomiendo tampoco olvides suscribirte directamente en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas más videos gracias por todo nos vemos y nos vemos